de la noche, 53 minutos, nos encontramos en Quima 24 7 para hablar del estado del tiempo en el Valle de Aburrá. Comenzaremos revisando la nubosidad hacia el suroccidente, donde se presentaron la mayoría de las precipitaciones de la tarde. Aquí las tenemos entonces aproximadamente hasta las cuatro y cuarto, pero después de que se salieron las precipitaciones, se vio entonces un cálido atardecer sobre la ladera occidental del Valle de Aburrá. Vamos a pasar entonces a hablar de estas lluvias, a ver cómo se desarrollaron con las imágenes que nos entrega el radar meteorológico. Su desplazamiento fue en dirección sur oriente noroccidente. Estuvieron más presentes acá en el sur y en el corregimiento de San Antonio de Plata, Medellín, también en algunos barrios del occidente de la ciudad de Medellín con intensidades altas. El episodio dura aproximadamente cuatro horas y ya vemos entonces cómo actualmente va predominando el tiempo seco en nuestra subregión. Veamos la imagen actual para comprobar esta situación. Tenemos tiempo seco. Solamente en el municipio de Caldas ya ingresan algunas precipitaciones de intensidad baja en su zona rural y ya vemos cómo en algunas subregiones del de nuestro departamento se empiezan a desarrollar algunas precipitaciones que se van acercando a la subregión, así que es muy importante que estemos monitoreando constantemente estas condiciones. Vamos a ver cómo están las temperaturas actualmente en los distintos puntos cardinales al norte. Barbosa 23, Parque de las Aguas con 23, Girardot y Copacabana con esa misma temperatura. Ahora vamos al occidente de la ciudad de Medellín. Tenemos 19 en San Javier, Alta Vista con 20 grados centígrados. Ahora vamos hacia el centro del Valle de Aburrá, Parque de la Biblioteca España con 20, Jardín Botánico con 23, Las Palmas con 20, Universidad Nacional con 22, Centro con 22, igualmente en el estadio Atanasio Girardot. Y ahora veamos las temperaturas al oriente. Tenemos 13 grados en el corregimiento de Santa Elena y 13 grados en la vereda Piedras Blancas. Y ahora revisemos las temperaturas en el sur del Valle de Aburrá. Tenemos 19 grados en el municipio de Itagüí y ahí tenemos el dato de temperatura del municipio de Caldas. El momento para que veamos la nubosidad de las últimas seis horas con la visión infrarroja del satélite Gómez. Vemos cómo se ha ido desarrollando nubosidad de mediana altura cerca al Valle de Aburrá, pero que perdió elevación. Acá vemos en la paleta de colores que la nubosidad estuvo por encima de los cinco kilómetros y fue descendiendo en su altura sobre el nivel del mar, pero en el departamento han habido varios puntos, como por ejemplo en el norte, donde ha habido nubosidad de estas características de mediana altura. Quiere decir que las nubes tienen menor temperatura a medida que aumentan su altura sobre el nivel del mar. Revisemos rápidamente los pronósticos que nos entrega el sistema de alerta temprana para las horas de la noche y para la madrugada. Baja probabilidad de lluvia en donde en Barbosa, Girardot, Tacopacabana, oriente de Medellín y todo el sur, en el centro del Valle de Aburrá, o sea, en el centro de la capital de Antioquia, media probabilidad de lluvia y ese mismo pronóstico aplica para el municipio de Bello. Para la madrugada se espera entonces que predomine el tiempo seco en gran parte del Valle de Aburrá, salvo en el oriente de la ciudad de Medellín, en Envigado, donde hay media probabilidad de lluvia, igualmente en Caldas, donde también hay una media probabilidad de lluvia. Y vamos programando nuestro inicio de semana, revisando el pronóstico para el día de mañana, durante las horas de la mañana, durante las horas de la tarde y las horas de la noche. En la mañana se espera media probabilidad de lluvia para Barbosa, oriente de Medellín, la estrella y el municipio de Caldas. Revisemos rápidamente las horas de la tarde, donde tenemos entonces alta probabilidad de lluvia, sobre todo en los municipios del sur y media en el resto del Valle de Aburrá, así que preparados para las lluvias el día de mañana, sobre todo en las horas de la tarde. Eso bajaría un poco, o esta probabilidad bajaría un cobo para las horas de la noche, en Bello, occidente de Medellín, Itagüí, Sabaneta, la estrella y Caldas, donde hay una media probabilidad de lluvias. Nuestros televidentes siempre nos comparten sus fotografías a través de las redes sociales, hoy tuvimos en algunas zonas predominio de tiempo seco y nos mostraron entonces algunas de estas imágenes a través de las redes sociales. Es muy importante entonces que ustedes nos compartan esta información a través de nuestras cuentas que las tenemos aquí en pantalla. Ya los dejo nuevamente con Noticias Telemedellín, que tengan una feliz noche. Noticias Telemedellín. Noticias Telemedellín. Noticias Telemedellín. Noticias Telemedellín. Noticias Telemedellín. Noticias Telemedellín. Noticias Telemedellín.